Música Yo aniré y grabaré de la jornada Estoy con otra cosa ya Intro, toma uno Bueno, buen día Andamos obligando a pasar por la gran aventura del bolter Hoy es el día de los enamorados Estamos andando a la autobús hace 10 minutos Que ya estamos ahí todos Esperamos ¡Chavá! ¡Corten! ¡Corten! Estamos andando Y bueno Ahora se ve Voy a decir unas palabras Brócoli ¡Hola, Mirel! Veneme ver a la Napoto Toma uno No, ponme una intro Pero a todos también ¿Sabes por qué te vives tú el DNI? Yo lo que es el DNI Y el CID Y el NOP Y el NOP Estén muy felizos y perdizos Es que te van a decirme de lo que el director No podríamos decir el director Porque la JANA no es la JANA O que la JANA no es la JANA Que la JANA no habrá La JANA no habrá Tienes 2 botellas ahí Amigo, quieres ca-cuta? casalla euro, casalla fria, casalla... ¿Qué quieres? La puta pista diría Miguel porta así, desde que me he dicho vamos por el bypass para que lo veáis si me fico nervioso no sé va Miguel Toma 215 Miguel pese a la corbata y porta 16 baterías gastadas con Miguel cada uno la tiene como la tiene más corta cara Arroma en la tela Arroma en la tela Y aquí la te llama We love and love you We love and love you We love you We love you We love you William William Heston ha dejado lo grapo Cayetana ha dejado lo grapo Cayetana ha dejado lo grapo El doble windsor, el doble windsor, sabe de una corbata que podía andar nuet y no se moría La corbata tiene que valer para arrascarse la abuela Pues ya hemos llegado, ya estamos así Ya estamos así, ya hemos llegado Así falta In the... We know, we love you Anem a montar els instruments Como que fem? Monta, monta Ya está montado, compañero Ana está seria Buah Porque esta seria Ana Porque tenemos mucho nervios Sí? Eso está bien, hay que estar alerta siempre ¿Ese? ¿Dónde estamos? Estamos andando... Al port Estamos andando al port, entonces sí, almorzamos Por tercera vuelta Eso les falta en 6 minutos y está a 6 kilómetros El kilómetro por minuto... 6 minutos allí 6 minutos allí Sí ¿Es un tesoro? No lo sé, sí No lo sé No lo sé Yo es que no soy así, mamá No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Y... Eso... ¿Qué es lo que penses de lo que pasará hoy? No lo sé 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 Perfecto Vale Peris Gómez Vale Vale Gracias Tota la... Tota la... Tota la... ¿Están dins? Se respira atención Ten... 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 Ara vindré una paletisa hora molt ficaraga No sé que en un conte d'onimo la mía a la Xina Però ja està en dins Ara tornem Now I'm no stranger to Spandex Skinny jeans I can handle em F*** I was 15 Rocking Speedos on the swim team This new Avengers uniform is nothing demanding Skin tights the job requirement don't misunderstand it What the plan get Got dicey when I ran into her At the Gwen Stacy Memorial Fundraiser in New York And I'm at the alpacate Un desillo muy bien Arenguis ¿Yag glamorous put Some Monasterio? Gracias por tener... F*** 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 F accessibility F*** F*** Asp F*** 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 ¡Gracias! 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 ¡T'he grabado! Me mira, ¿no? ¡Dígale algo! ¡Ya va a acabar! ¡Ahora! ¡Ariure, imbarrayure! Ya está, el pez ya está venido, hará que voler. ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Deseñen pasar el fredeliverm! ¡El calor del verano! ¡El calor del verano! ¡No! ¡El fredeliverm! ¡Anhem a sentir el veredicto del jurado! ¡Muy bien, vamos! Es que no me acabas de tocar... ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! Pues vamos a comenzar a entregar los premios, pero antes vamos a entregar un reconocimiento, un detalle, un recuerdo a la Sociedad Musical Artesana por esta clausura. Para eso solicitamos la presencia en este escenario de su directora Beatriz Fernández Aucerre. ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! vamos allá este premio con una dotación económica de 2.000 euros que será entregado por el concejal de cultura de David Brecher concejal de cultura del Ayuntamiento de Catarroja es con 182 puntos para la unión musical de Paiporta a ti usted que me ha dado de mucho amor no voy a construir más no voy a construir más no voy a construir más El segundo premio de este primer certamen nacional de bandas de musicalidad de Catarrocha con una dotación de 3.500 euros entrega el premio a la señora alcaldesa de Catarrocha de la Soledad Ramón con 197 puntos y medios para la Sociedad Musical La Familiar de Catarrocha ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Finer, Finer, Finer! ¡Vamos! ¡No para Jero! ¡Aquí tiene lugares que no para Jero! ¡Ahí está a mi tarde, de Jero a para Jero! Gracias. Y el primer premio de la primera edición del Cercamen Nacional de Bandas de Música Vila de Catarrocha, dotado con 6.000 euros, entregado por la diputada pronunciada María Remedio Sabia, es con 198 puntos y medio para la Unión Protectora Musical de la Lada. ¡Gracias! 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 ¡La protectora, la protectora, la música! ¡Anda! ¡La protectora, la protectora, la música! ¡Anda! ¡La protectora, la protectora, la protectora! ¡La protectora, la protectora! ¡Señor! 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 ¡Señ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.